qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores estamos grabando este vídeo porque estamos haciendo este evento de temporada que nos dan más fichas para canjear en el mercado en la tienda como se llama la tienda tienda de temporada y entonces pues básicamente nos faltan 15 fichas para comprarlos todos los cupones dorados y ya después podremos comprar el marquito la tarjeta de presentación las armas azules esta ya la compramos y llenarnos de basura y tener más memoria acumulada en nuestro teléfono verdad ahora regresemos a lo del evento entonces primero pide que matemos a dos enemigos con el de 13 sector yo me puse la ventaja nueva que están dando aquí en la que de hecho es el de la misión que están que está pidiendo ahorita no aquí en el nivel 14 te dan la la ventaja azul que se llama que se llama apoyo de potencia de fuego antes esta ventaja azul era nada más te aumentaba aún una munición más pero ahora está mejorada y te añade dos municiones y te da un 40% de que la racha que destruyes te la regalen a ti si destruyes un ave alguna vez puede que te regalen un ave si destruyes un goleat puede que te regalen un goleat si destruyes un beetle puede que te regalen un beatle y luego pues me puse el lanzadiscos mate a dos de hecho este para que ya me contara una partida para sacarle diamante mate a creo que mate a 11 igual con este con la thomper mata dos enemigos con el thomper y mate como a 11 también en este mata dos enemigos con el smr es esta como ya la tengo en diamante porque es puro destruir u aves este nada más mate a dos y ya seguí jugando con el arma con mi arma principal y aquí dice gana una partida con la ventaja apoyo de potencia de fuego equipada entonces te comento te platico bueno primero vamos a la partida si a ti te cuesta trabajo este ganar las partidas o simplemente no quieres traje ardear con gente que son muy pros en el juego y tú eres manco así como yo puedes salirte de la partida y hasta que te ponga bots generalmente son dos veces que te tienes que salir de la partida y ya la tercera ya te mete con bots esto lo comento por si es primera vez que llegas al canal bienvenido y este y así lo hemos hecho y ha funcionado hubo en una actualización que al principio no funcionaba no vi las fotos pero mira este real este real y este es real entonces nos salimos de la partida y entramos a la segunda y fíjate como yo estoy sacando del diamante la bingo tengo bueno tengo 41 partidas de 120 entonces hice mis 10 kills y me cambié de clase a la gr pero en la gr no tengo la de potencia de fuego y entonces ya no me la contó entonces lo que vamos a hacer es ponernos también el fhj nos vamos a poner a esto no lo había explicado esta de amplificado se supone que te recarga más rápido las la munición dice aproveche el cambio de arma cambiar al lanzador granada o velocidad de recarga y velocidad de recarga del lanzador más rápidos excluye el cambio a pistola y cuerpo a cuerpo entonces este sirve para los lanzadores cuando te cambias del arma al lanzador se nota la velocidad de cambio nada más aquí nos ponemos en las azules y también te recarga el arma más rápido entonces digamos que esta clase sería la la óptima para poder este sacar los camuflajes de oro nos ponemos también esta de él de la munición entonces tenemos cuando hagamos nuestras 10 kills con la bingo nos cambiamos a la gr y vamos a la partida así aprovechamos la partida y vamos avanzando en el diamante mira ninguno tiene la el marquito del clan como nosotros dos espero que mis compañeros no estén abusando de las rachas de puntos y nos dejen hacer kills este es cuando escuchemos que un bot que mate a nuestro compañero este es cuando escuchemos que un bot que mate a nuestro compañero el carrito lo traigo por él para hacer los tiros de a la cabeza ahora también se hoy llevamos 7 kills ya llevamos las 10 kills entonces ya podemos cambiarnos de arma a la gr a la gr cambiamos a la gr vamos a ver vamos a ver vamos a ver No he puesto atención Voy a poner más atención cuando Cuando digan Enemí Voy a poner UAB recon standing by UAB recon standing by Loosing B Recapturing Alpha Recapturing Alpha Losing Charlie Target in sight Jamming UAB UAB online Heads up Enemy UAB spotted Recaptured Alpha Ready to jam enemy Oh Bueno pues no vamos a tomar banderas Una de las relaciones Claro eso UAB recon Fertima Esmiente I Ve ¡Suscríbete! Pues ahí nos debería de contar, ¿no? Bueno, pues ahí nos aventaron un beetle, pero no fue tan malo, mira, me dio 12. ¿Cuántos nos faltaban para la... gana una partida con la ventaja de apoyo de potencia de fuego equipado? Hicimos 31 kills. Y después hacemos este video. Mata a 5 enemigos. Y luego mata a 10 enemigos. Esto debe de ser lo mismo que este. Me refiero a que no es necesario que utilices a fuerzas el lanzador. El lanzadiscos o mat... Sino que matando con tu arma debería de contarla. Ok. Pues... Vamos al mercado a ver si nos alcanza. Y... No nos alcanza, nos faltan 3... No, 3 moneditas. Entonces en el siguiente video ya las compramos. 3 fichas, ¿no? Pues eso es todo, chavos. Gracias por acompañarnos. Solamente quiero decirte que tenemos lugares en el clan. Nosotros jugamos guerra de clanes, por si te interesa. Si tú eres de los que les llama la atención las recompensas de la tienda de... De la... Del clan. Que es, en este caso, el personaje de Iskra. En esta temporada. Su uniforme. Y aquí tiene unos audífonos. Y además una striker épica. Este... Nosotros sí, este... Hacemos guerra de clanes. Y este... Y los que no hagan puntos. Eventualmente los voy a tener que expulsar. Ahorita no he expulsado a nadie porque no tengo con quien reemplazarlos. Entonces, si estás inactivo. O no estás haciendo puntos de clan. Vas a ser de los primeros en... En ser expulsado. Pero si a ti te llama la atención, entonces... Este... Este puede ser tu clan. Pues eso es todo, chavos. Muchas gracias por acompañarme. Gracias por ver. Reciban todos un saludo. Nos vemos a la próxima. Bye.